La economía está mejor actualmente en comparación con años anteriores, también tiene altas expectativas acerca del futuro económico de México y de sus hogares. En agosto del 2018 el índice de confianza del consumidor ligó dos meses consecutivos situado por encima del umbral mínimo de 100 puntos. Este nivel de optimismo en los hogares no se había alcanzado desde febrero y marzo de 2008. La confianza de los consumidores aumentó 16.82% en agosto de este año en relación con el mismo mes de 2017 y cuatro de los cinco rubros del índice crecieron a doble dígito. Las variaciones registradas para los meses de julio y agosto de este año han superado todos los niveles de confianza desde que se tienen registros en el INEGI. En los hogares mexicanos el rubro mejor calificado fue el de la situación económica del país dentro de un año comparado con la actual, que creció 49.84% a tasa anual en el octavo mes de 2018. La confianza de la población respecto de la economía actual del país en relación con la de hace un año aumentó 12.18%. Para la situación futura de sus hogares el alza fue de 11.41% y para la situación actual de estos, de 5.03%. Uno de los crecimientos importantes en la ponderación del índice de confianza del consumidor fue el de las posibilidades de compra de bienes duraderos considerando su situación económica, 10.53%. Esta situación expresa que las familias tienen mayor confianza de adquirir muebles, televisor, lavadora o algún otro aparato electrodoméstico. La encuesta nacional sobre confianza del consumidor, ENCO, señala que los consumidores también mostraron un incremento de confianza en adquirir más ropa, zapatos y alimentos, en realizar un viaje para vacacionar, en comprar un patrimonio, en que habrá más empleos en el país y en que los precios al consumidor tendrán un mejor comportamiento. El único rubro en el que cayó la confianza de los consumidores fue en el que consideran adquirir un automóvil, camioneta, motocicleta o algún otro vehículo para el transporte personal, el economista.